Estos aplausos son para recibir a mi amigo Héctor, del Soho Village Hotel. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás querido amigo? Con esos aplausos me hacés poner colorado. ¿El qué? Me hacés poner colorado con esos aplausos. Qué bueno que estuvo esa apertura, qué bueno que estuvo el lugar, qué lindo, felicitaciones. Bueno, te agradezco, sí, la verdad que salió todo muy bien, la gente se fue muy conforme, a pesar de que no estamos al 100% como nosotros queríamos. Pero bueno, como toda inauguración siempre van faltando detalles, que lo vamos a ir corrigiendo a medida que van avanzando los días. Bueno, la gente del lugar, la gente que estuvo allí el fin de semana, que fue más que todo, la apertura es hoy, pero el 3 fue más que todo para la prensa, ¿no? Sí, en realidad estuvo un poco mechado, vino mucha prensa, vinieron muchos amigos, mucha gente invitada. Salió la verdad que salió muy, muy bien, estamos muy contentos. Y una fiesta temática de un pajarraco tenías ahí. ¡Ey, cómo, se va a ofender Abelardo! ¡Se va a ofender Abelardo! ¡Cómo pajarraco, pobre Abelardo! Abelardo, sí. Me pude traer la remera, tengo la remera de esos ojos, ya me la voy a poner para poder meterme en la piscina. Te voy a mandar un movilero en la tarde, seguramente ya están rumbo los chicos para Villa Carlos Paz, a Dani y la compañía de Ozono. Y vamos a sortear 15 VIP, ¿te parece, para el fin de semana? Para aquellos que quieran conocer el Soho el sábado por la tarde, la pool party. ¿Cómo no? Ningún problema, están invitados. Bueno, contarles un poco a aquellos que están aquí en Córdoba Capital, o gente que nos está visitando en Córdoba Capital, o también estamos llegando a Carlos Paz, el Valle de Muniz, a distintos lugares. ¿De qué se trata el Hotel Soho Village Hotel, y cuál es la propuesta de este Summer 2015, Héctor? Bueno, mirá, Gustavo, en realidad nosotros nos iniciamos en la hotelería, y después fuimos avanzando, ya que queríamos llegar al público joven, con una propuesta diferente. Así que trayendo cosas del lugar más importante del mundo, Divisa, Marbella, Las Vegas, Miami, Cancún, hicimos un poco un resumen de lo que ofrece cada una de esas importantes ciudades del mundo, y lo que hicimos traer a Villa Carlos Paz. Así que acá tenemos piscina, el jacuzzi climatizado, tenemos máquina para hacer nieve, tenemos para espuma, tenemos láser, tenemos DJ en vivo, banda de vivos, dos escenarios, los mejores tragos de Villa Carlos Paz, la mejor onda, la mejor gente, ¿qué te puedo decir? Lo mejor de lo mejor. Bien, lo mejor de lo mejor está allí en un superdomo que han montado, vos me habías comentado hace un par de meses, como una primicia que iban a montar como un superdomo, por el tema de las tormentas, que, bueno, les habían afectado al público el año pasado, pero este año están todos recubiertos, ¿no?, con eso. Bueno, ahí lo que te decía, que nos faltaban algunos detalles todavía, porque si bien tenemos todos los laterales ya terminados, nos está faltando la parte más importante e imponente de lo que estamos haciendo, que es la cúpula, que bueno, como es tan imponente, hay algunos detalles que hay que corregir, sobre todo los vientos fuertes y todo, pero calculamos que más o menos en unos 7 días más lo vamos a tener ya completo al 100%. Bueno, cambiaron el lugar de la cabina, está en lo alto, arriba de uno de los vips, está la cabina, del otro lado está la pantalla gigante de LEDs, que es impresionante, donde se presentan todas las bandas, estuvo en la apertura Tranca Style. ¿Ayer domingo tuviste banda? Si ayer estuvo... No se me va a acuerda, Héctor, no importa, pero... La verdad es que no me acuerdo, porque... Tenés una grilla enorme. Te cuento, la grilla es tan importante, que aparte nos superó en el sentido que todos quieren venir al Soho, ¿entendés? Ajá, todos quieren ir al Soho. Entonces, claro, queremos darle la posibilidad y el tiempo para que todos puedan disfrutar del lugar y que puedan presentar lo que cada uno cree que tiene más importante para hacerse popular, para llegar a la gente. Y bueno, la verdad que un poco nos superó en ese sentido, lo cual nos superó a nosotros, pero a la gente le viene bárbaro porque tiene a cada rato una propuesta diferente. Sí, a mí me sorprendió, ¿sabés qué, Héctor? Que los chicos de Tranca Style nacieron en este programa con los acústicos, Gonzalo y todos los chicos, ahí me saludaron al aire y demás que estábamos en la piscina metidos ahí y me agarró esa emoción de decir, mirá vos qué bueno, una banda que nació en mi radio show, está abriendo, tiene el prestigio de abrir lo que es el gran Soho Hotel. Realmente la rompieron los chicos con su cumbia pop. Sí, realmente estuvo muy bien, la gente se fue, ya te digo, muy, muy conforme. Y bueno, tenemos casi toda la grilla del mes completa y por eso hay algunos que no queremos que se queden afuera, estamos haciendo así algunos espacios como para que también puedan presentar lo suyo. Así que, bueno, todo bien y son propuestas diferentes para que le guste la música de diferente ritmo y se quieran divertir. Tienen todas las posibilidades acá. Bueno, y además, esto sí lo tiramos como primicia, ya estamos arreglando la fecha con Héctor para festejar los 16 años de este radio show de Osono en el aire de Córdoba y alrededores, que nació en JFM en su época y ahora está en 101.1 FM Presencia. Algo que hablamos con vos de hacerlo con DJs, tocando, quien les habla, Gustavo Magaldi. Va a haber cotillón, va a ser una fiesta muy linda cuando la armemos, ¿no? Bueno, eso te lo encargo a vos, organizalo. Lo organizamos, pero a pleno con todos los sozoneros y las sozoneras que nos deben estar escuchando y que quieren conocer este gran, gran Soho. Bueno, decíles bien la ubicación para aquellos que están siendo por la autopista para Carlos Paz y se quieren divertir en esta tarde de lunes, hoy que es la gran apertura para todo el público. Bueno, mirá, es muy fácil porque vienen por la Avenida San Martín, la avenida de entrada a Villa Carlos Paz, ¿sí? Una vez que pasan Keops, que ya entran a la Avenida San Martín. Apenas unas 6, 7 cuadras que hacen por la Avenida San Martín. Justo en la esquina de López de Vega y Avenida San Martín. Ahí estamos nosotros. Lo van a ver porque el lomo es gigantesco y como ese lomo nosotros lo podemos inflar y desinflar cuantas veces querramos, de pronto pueden ver un lomo o de pronto pueden ver directamente la fiesta desde la calle. Bien. Ahí te mando al movilero, a Dani Gavilán, con toda la producción de ozono para hacer móviles durante toda la tarde con algún que otro famoso. Tenés invitados especiales, famosos que van pasando, ¿no? Mirá, en este momento está Yudica acá, que está haciendo el móvil para Canal 13, para Mariana Fabiani. Y ahora viene a ser el móvil de Canal 12 de Córdoba. Perfecto. Y bueno, en cualquier momento lo tenemos a Yudica con nuestro amigo Dani Gavilán, que te lo mando para allá. Así que ya lo tenés ahí registrado en la puerta, en el ingreso, ¿no? Así es. Que se haga más ya, porque va a ir a la pileta. Bueno, amigo, ¿vas a estar durante todo el verano de lunes a lunes o hay algún día de descanso? No, no descansamos. Empezamos a descansar en marzo recién. En marzo quieren descansar. Exactamente. Bueno, éxitos, mucha mer. Feliz 2015, que no pude decirte porque andabas como loco. Yo sé lo que es la organización, la apertura. Querías estar en todos los detalles. Te veía ahí con la cucaracha, guiando a toda la gente. Y bueno, un monstruo has montado y ahora hay que sostenerlo, ¿no? Y ahora hay que sostenerlo, porque la gente se fue tan bien que es difícil, ¿viste? Cuando vos lográs algo, poderte mantener. Y además, como nos gusta a nosotros, que no nos queremos mantener, sino que nos queremos superar. Así que es bastante difícil, pero vamos a tratar de lograrlo. Bueno, Héctor, invita en tu nombre a toda la gente que nos escucha a través de 101.1 en este programa, que se llama Osono, de tu amigo Gustavo Magaldia, que se acerquen al Sojo. Bueno, ya, como vos decís, quedan invitados para que puedan venir todos los días a partir de las 14 horas, son bienvenidos. Yo te puedo asegurar que aquel que venga va a salir hablando muy bien del lugar y van a poder disfrutar de una tarde impresionante. Bueno, viejo, te mando un abrazo muy, pero muy grande. Nos estamos encontrando seguramente el fin de semana, porque la semana estamos acá y la semana te mando los mobileros, pero yo estoy en los estudios centrales. Mucha mer y mucha suerte y excelente año y excelente temporada para ustedes. Gracias, Gustavo, igual para vos y para todos los oyentes de tu programa. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias, Héctor. Chau, chau. Se fíen el festejo de los 16 años ahí, en el Sojo Village Hotel. Pero qué temporada que vamos a tener por Ríos. En vivo desde Córdoba, capitán. Un saludo. 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 La temporada de OZONO está en Villa Carlos Paz, en Mar del Plata. Estamos este verano en Punta del Este, en Brasil, los principales centros turísticos. Viviendo con vos lo mejor del Summer 2015. Estás escuchando OZONO con Gustavo Macaldi. Por presencia 101. Besos para Miriam Reynaga, que va de viaje por allí. Estaba llegando Cosquín, me está escuchando. Le mandamos un tweek a ella, una gran amiga de años. Ha sido secretaria y productora mía cuando comenzábamos en el mundo de la radiofonía allá en Winca Renancó. Besote gigante, eh. Para ella y toda la familia, eh. Están de vacaciones por Córdoba, eh. Nos escucha todo Córdoba, todo el Valle de Muniza. Bienvenidos. Gracias por estar. ¡Suscríbete! 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 el Pool Party del sábado próximo vamos a estar regalando lo escucharon recién a Héctor que es el dueño del Soho Village Hotel así que bueno, anótense en el 351-323-8051